Estos días la radiación solar está por las nubes. Si ya estás aprovechando los primeros rayos del sol, es importante que te protejas con cremas solares adecuadas a tu tipo de piel. ¿Sabías que el 99% de los españoles han sufrido una quemadura por el sol? Habrás escuchado más de una vez esa frase de la piel tiene memoria, ¿no? Y es que no puedes olvidarte de proteger tu piel, sobre todo ahora. Así que encuentra tu protector solar en promofarma.com para que el verano no te pille en fuera de juego. Promofarma.com es la parafarmacia online más grande de España. Elige entre más de 40.000 productos al mejor precio y recibelos en tu casa directamente desde la farmacia. Y en 24 horas. Y los madridistas, ¿hay quien eligen como titular en la final de Cardiff? Isco o Bale. Isco 100% porque la lluvia cierra atrás con 5 y el pase entre líneas es muy importante. Para mí Bale es el mejor, aunque tenga lesiones, tenga todo, pero es el mejor. Yo pondría Isco. Es española, así que a funcionar yo le pondría. A Isco porque Bale es hueso de cristal. A Isco porque se lo merece. Ha estado haciendo los últimos partidos de muy buena campaña y yo creo que se lo merece. Yo prefiero que juegue Bale porque la final, como es en Cardiff, que es en su país, yo creo que Bale la va a explotar ahí. Isco porque ha demostrado con creces que sabe jugar en el Madrid, ha tenido minutos de calidad y Bale ha estado la mayor parte del año lesionado. Pues parece que gana Isco. Bueno, ahora ya sabes que puedes comprar tus productos de parafarmacia en promofarma.com al mejor precio. ¿Y cómo lo hacen? Buscan el precio más barato entre más de 500 farmacias para ofrecerte todo lo que necesitas. Y además te lo llevan a casa. Comprar en promofarma.com es muy fácil. Selecciona la categoría que te interesa, añade los productos a la cesta, puedes ver la descripción del producto, opiniones de otros usuarios y consejos sobre cómo usarlo. Confirma la compra, realiza el pago y recibelo gratis en casa en solo un día. Además, también te ofrecen consejos para encontrar la crema solar más adecuada para tu piel. Descárgate la app de Promofarma y empieza a comprar al mejor precio, ahora con 5 euros de descuento en tu primera compra. Promofarma.com, la parafarmacia al alcance de tu bolsillo.